Ay, es millones de años mayor y mucho más sabio. ¿Y qué es lo que busca, señora? ¿Señora qué? La descubrí robando sábanas. Es inofensiva. Tienes seis. Ben, ¿tú qué sabes sobre eso? ¿Alguna vez me equivoco? Algún día eso tal vez pase, Charles Wallace. Ay, eso lo dudo mucho. Es de las más grandes mentes en la historia reciente. Es un prodigio. Pero claro, nuestros talentos no son obra nuestra.